El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Cordial saludo para todos nuestros televidentes. El día de hoy estamos ubicados en el Centro de Acondicionamiento Físico Fitness Style. El horario de atención de este Centro de Acondicionamiento es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12 del día, de 3 de la tarde a 9 de la noche, sábados y festivos de 8 a 12. El día de hoy vamos a realizar una rutina donde comprometemos todos nuestros grupos musculares, iniciando por pecho, seguimos por la espalda, bíceps, tríceps, hombro, pierna y abdomen. Vamos a tener todos nuestros grupos musculares involucrados. El material, hay personas que nos dicen, bueno, pero qué hago si yo no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo el dinero, entonces la idea es que esta rutina que voy a realizar hoy es para las personas que no pueden venir a un centro de acondicionamiento y que quieren realizarlo en la casa. El material, vamos a tener dos tipos de materiales, uno que es el que estamos utilizando diseñado en la casa con un par de botellitas de agua. Estas botellitas pueden ser de 300 mililitros, de 500 mililitros. Bueno, el material, de acuerdo a la exigencia que ustedes mismos se van haciendo como propósito ejecutar en dicha rutina. Entonces vamos a realizarlo en este momento, vamos a hacer 10 repeticiones por cada ejercicio enfocados en cada grupo muscular que estemos trabajando en el momento. Bueno, este primer ejercicio vamos a apoyarnos en nuestras manos a una amplitud para darle ejecución al pecho. Vamos a bajar como si fuéramos a tocar el piso con nuestro mentón activando todo nuestro grupo pectoral. Terminadas nuestras 10 repeticiones, nos vamos a incorporar, tomamos el material que ya tenemos previamente listo, nos vamos a inclinar, la rodilla levemente flexionada, los pies separados a la anchura de nuestros hombros o de nuestra cadera, nos inclinamos, espalda recta y vamos a hacer como un jalón hacia nuestra cadera. Este ejercicio lo ejecutamos para la espalda. Como vemos, lo único que se mueven son nuestros codos, flexionando y extendiendo. Todo muy controlado. El peso de acuerdo a la exigencia que cada uno logre cada día o cada semana de entrenamiento. Siguiente ejercicio lo vamos a trabajar para bíceps. Nos incorporamos, espalda recta, sacando pecho y vamos a hacer una flexión de nuestro antebrazo. Este ejercicio está enfocado al bíceps. Terminamos nuestras 10 repeticiones y volvemos a la postura anterior. La diferencia es que el codo va a la altura del hombro. ¿Qué hacemos? Extender nuestro antebrazo, atrás, arriba. Este ejercicio va enfocado a nuestro tríceps. Lo único que se mueve es el antebrazo, como podemos ver. La posición es la misma. Rodillas levemente flexionadas. Espalda recta. Sacando pecho y concentrados en nuestro ejercicio. Terminamos los tríceps. Vamos con el pesito adelante y vamos a hacer elevaciones a nivel de nuestra frente. Este ejercicio ya está enfocado al hombro. Espalda recta. Lo único que se nos está moviendo es el brazo. Controlando el peso, controlando el movimiento. Vamos con 9, 10. Ya hicimos nuestro tren superior. Vamos a hacer una sentadilla. Esta sentadilla la podemos hacer con el peso lateral. Puede ser con peso, puede ser sin peso. Lo voy a hacer con el peso aquí al ladito. Espalda recta. Controlando. Voy a hacer 5 movimientos más. En donde estamos haciendo un trabajo de pierna. Controlando las plantas de los pies muy bien ubicadas en el piso. Sin levantar los talones. Terminado. Este ejercicio nos vamos a ubicar en la colchoneta. Para continuar con nuestro abdomen. Nos podemos inclinar un poco. Una pierna extendida abajo y una pierna extendida arriba. Hacemos el cambio en un mismo movimiento. Con el abdomen contraído. Todo el tiempo y enfocados en nuestro abdomen. Listo. Esto fue nuestra rutina. El material que podemos utilizar puede ser material hecho en casa. Si venimos al gimnasio podemos utilizar mancuernitas. Colchoneta. Pues la colchoneta está en el gimnasio. Cuando estemos en casa podemos utilizar, no sé, un tapete. Una cobija doblada. Algo que les pueda ayudar a que el piso no esté directamente en contacto con nuestro cuerpo. Eso es lo que podemos trabajar. Esta rutina está enfocada a una quema de porcentajes grasos, tonificación, fortalecimiento. Es una rutina muy completa. Podemos hacerla en casa. Podemos ejecutarla en el gimnasio. Bueno, para todos nuestros televidentes, si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, algún comentario, pueden hacerlo, realizarlo a través de nuestras redes sociales. El número de WhatsApp es 311-811-1083. En Instagram nos encuentran como Fitness Style, rayita al piso 543. Y pueden venir a nuestras instalaciones en cualquier momento del día, en el horario que ya dije anteriormente. Bueno, muchas gracias por todo y estamos pendientes a todos sus comentarios. Estás viendo APT, creando para ti.